El 7% de incremento salarial que se va a aplicar en marzo dependiendo de los sectores, así va a alcanzar la cobertura de algunos productos de la canasta básica. Estos andan entre un 21 a 40%, afirma economista Guelvian Romero. En el sector agropecuario, por ejemplo, que estamos hablando cerca del 30% de todo el empleo del país, con el aumento cubrirían el 29,1% de la canasta básica. De 53 productos. En el caso de construcción y finanzas, que es el más alto, cubrirían el 65%. Pero la mayor parte de empleo está en comercio y el sector agropecuario. En ese caso estamos hablando entre 40 y 29% de cobertura de la canasta. Y en el caso de las MIPIMES, que es el otro sector bastante importante en el país, y en términos de empleo estamos hablando de un 30,6% de la canasta. Romero dijo que aún ese 7% no solventa el precio de dicha canasta básica. No solventa porque nosotros como país decidimos que la canasta básica era el costo de la mano de obra, es el costo de sobrevivencia y reproducción de la mano de obra. Y por consiguiente lo que estamos diciendo es que no se está cubriendo el costo. Las familias tienen que buscar mecanismos de ajuste para poder completar sus necesidades básicas. Que esto incluye la migración, incluye meter más gente al mercado laboral. Casualmente hace poquito le estaba llenando una ficha a una señora para hacer unas gestiones en el Imbur. Y entonces tenía un niño de 15 años que no le puso ni que estudia ni que trabaja. Entonces le pregunté qué pasó. Me dijo, no, lo tuve que mandar a trabajar de ayudante de mecánica. Para tener un ingreso más o por lo menos que deje de depender de... Ese es el tipo de ajuste que las familias están haciendo para poder sobrevivir. Un niño de 15 años ya tiene que dejar su escuela y tiene que integrarse al mercado laboral para poder generar algún tipo de ingreso. En la actualidad la canasta básica anda alrededor de los 16.000 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.